Estamos con Víctor Mesa Jr. Víctor, una Navidad más en Estados Unidos, aquí con los niños y los Marlins. ¿Qué significa para ti la Navidad? Vamos muy bien, es un tiempo para estar en familia, unidos, tranquilos, en la casa. Es una buena iniciativa de los Marlins que estar aquí, poder compartir con los niños, una gran oportunidad para ellos y también para nosotros. Por este año que terminó, ¿por qué dices gracias? No, gracias por todo, gracias por tener a mi familia apoyándome, por estar saludable, por tener un año entre lo que cabe que estuvo bien, me gustó, tuve buenas enseñanzas. Doy gracias a la verdad por todo, por estar bien de salud, sobre todo eso, creo que estar bien de salud es lo más importante en el deporte y quiero que el año que viene, si Dios quiere, siga así. ¿Por qué darás gracias el próximo año? Hombre, espero primero que llegue, pero gracias por todo, siempre he sido una persona agradecida, que soy muy agradecido por lo que me tocó vivir, por lo que estoy viviendo, por lo que me tocará en el futuro. Solo yo sabe lo que tocará, pero nada, ¿sabes? Muy agradecido por lo que viene, por estar enfocado, por una buena temporada, por tener siempre a mi familia ahí conmigo, que es lo más importante y nada. Este fue un año donde tuviste buenos números, fuiste el más destacado de tu equipo. La meta, me imagino, me imagino. Gracias. 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 Gracias.